El día 14 de abril es el día que la Virgencita de Punta Corral desciende de Punta Corral acá a Tumbaya. Va a ser el día domingo de ramo, el día que descienda la Virgen se va a quedar hasta el 18 de mayo, casi pasando un mes, y el 18 de mayo recién la Virgen asciende para Punta Corral de nuevo. Nosotros ya estamos en todo lo preparativo durante todo el año. Hemos comprado este año de novedad, tenemos acá en Tumbaya, hemos comprado una estructura que va a cubrir toda la otra mitad del acto de la iglesia. Es una estructura que nos hizo una empresa exacta que la vamos a colocar, o sea que vamos a tener dos estructuras en el acto para que la gente que venga a misa durante la Estadía de la Virgen pueda tener mayor comodidad, ¿no? Después nosotros estuvimos viendo el tema de todo ya, digamos, la difusión de la Virgen. Hemos comprado 20.000 programas, hemos comprado 1.000 afiches, todo esto ya estamos repartiendo para que la gente ya sepa en qué fecha baja, desciende, el horario de la misa y el horario de todo lo que corresponde a la fiesta. También estamos viendo el tema, algunas cosas que nosotros por ahí vemos como déficit acá en el pueblo, que pasan durante la fiesta ya que vienen miles de personas. Estuvimos presentando notas ya en el tema de la policía, de vial, de los médicos, de salud, que muchas veces han pasado cosas por ahí de noche, que cuando no tenemos asistencia médica, durante la Estadía de la Virgen, entonces estuvimos presentando notas para que podamos tener el respaldo de las instituciones públicas para poder cubrir, digamos, ese problema, ¿no? Se habla de que cerrarían el acceso por Tunalito. ¿Qué hay de cierto? Bueno, nosotros tenemos una persona de la comisión que tiene contacto con el comisionado de Pura Marca, que, digamos, es el que ha encargado de la comisión de Pura Marca, es la que se encarga de limpieza, de cuidado del camino de Tunalito. Simplemente le dijo que ellos ya empiezan la limpieza del camino esta semana, en estos días estaban empezando la limpieza, y no, que no tenían más conocimiento que eso, que cualquier cosa, si había alguna persona que quiera interponerse en la limpieza, que comuniquen a la policía, y porque no se sabía más que habían presentado papel y eso, o sea, eso es lo que nosotros tenemos conocimiento.